¡Elef! 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 ¡Cuta! ¡Loco! ¡Esta no es una farrota! Tienes razón. Es que invité unas rillas. Alajas. Cobran barato. Pero parece que se descolaron. Y nos dejaron plantados. ¡Chuta! ¡Cif! ¡No! ¡Elef! 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 ¡Vecinos! Mi mujercita recién nomás dio escupiendo. Esta chichita está fermentadita. ¡Yo me muero de ver que se vaya a desperdiciar! Me pregunto. Tal vez no querrán... adulterado. ¡Elef! 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 El favor, si haga silencio, que ya voy a estar pariendo mañana. Tengo programada una cesárea. Hágame el favor. ¡Cala, Lita! ¡Cala, Lita! ¡Cala, Lita! ¡Cala, Lita! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor, un poquito de respeto y costura! ¡No ven que acabo de parcer a mi quinto marido! ¡Cabecito! 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 Sí, sí, ¿no? Esperemos que las cosas se nos den dando. Pronto esperemos que ustedes procedan, pues, a bajar el volumen, ¿no? Porque uno, hoy por hoy, domingo, domingo, da todo en la casa, ¿no? ¿Profe, me da la confianza? Esperemos que yo pueda dormir, ¿no? Así que, den bajando el volumen, ¿no? ¡Abaja a su papá! ¡Abaja a su papá! ¡Abaja a su papá! ¡Pero esto es agua, ve! ¡Yo soy futbolista, me danme guaros! ¡Sí, sí, no! ¡Guste! ¡Qué espues, modos, ve! ¡Todos tiesos! ¡Están ahí! ¡Parecen escuchos! ¿Cuándo los van a llenar? ¡Ese chume! 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 ¡Loco! ¿Qué haces, loco? Tienes que abrirte para allá, pues, es que te tienen que hacer el plano corso. Ah, ¿verdad? Claro, pues, aquí nosotros no hacemos así que hace planos largos, si llevamos una semana grabando, ¿no, loco? Tienes que irte para allá. Ah, yo estoy mismo. Para allá, para el otro lado. Aquí es el plano. Aquí es... ¡Ya basta! No les da vergüenza. Chupar, chupar, chupar. No todo en la vida es chupar. ¡Mírense! Mira vos, chumándote aquí mientras tu mujer... ¿Dónde está? Levantando el anaco, remojando el bizcocho del guardia del edificio. Y vos, muda. ¿Qué ejemplo puedes dar a tus guaguas? Mira, mira, mira el ejemplo y después te vas a quejar cuando tus hijos se hagan unos ladrones, políticos, pandilieros. Y peor, periodistas de farádula. Y vos, mudo, depostista, futbolero, pelotero, deberías estar descansando, no chumándote. Deberías ser un ejemplo como el Antony Valencia, como el Filipao, como... ...como las mando paredes. ¡Revire! ¡Ay, que mudos fieros! ¿Qué es que le pasa? Tengo horas de horas tratando de pegarme un... ¡Y no llego el clímax! Porque aquí el clímax es de frío. ¡Cállate el bolón! ¡Cállate el bolón! ¡Cállate el bolón!